Muy bien, es muy bien para que la ciudadanía esté enterada cómo resguardarse en caso de algún huracán o de tormenta. Ya nos vinieron a enseñar cómo y está muy bien, me parece muy bien. Que no estemos cerca de las ventanas, que nos resguardemos en una parte, pues más que nada nos explicaron, Adán, que no estemos cerca de las ventanas ni las puertas, tratar de cubrirse lo más que pueda. O sea, sí me pareció muy bien porque hay gente que la verdad no sabe, o sea, corren más que nada a la puerta buscando salida y no es así. Ya entendía ahorita que tiene que buscar uno más para otro lugar. Estaría muy bien que lo hicieran más seguido, o sea, que compartieran las colonias, porque no nomás aquí, porque es el palacio. A mí me tocó ahorita porque vengo a hacer algo aquí, pero sí estaría muy bien que hicieran esto en las plazas más seguido y para que la misma gente, pues tratemos entre todos de ayudarnos. No, pues muy bien, hay que estar prevenidos en las situaciones que pasan, ya sea en la tormenta o en otras cosas, pero sí, todo muy bien. Si agacháramos y nos pusiéramos pegados a la pared y no nos levantáramos hasta que avisaran. Para uno, pues sí, verdad, pero ya para los abuelitos de la tercera edad, pues sí se les medio complica, pero sí se hace lo posible para resguardarse. Gracias.